Tenemos una gran cartelera para este fin de semana a pesar de las elecciones. Vamos a comenzar el día viernes con la primer película que es Peter Rabbit, el conejo de fuga, a las 18 y 30, con una entrada accesible, como ustedes saben, una entrada social de 250 pesos a comparación de lo que tenemos en Capital. Así que bueno, está abierta esta propuesta. Y en la segunda función vamos a tener a Shang-Chi a las 20 y 30, Leyenda de los 10 Anillos, por supuesto una película muy linda también para todos los adolescentes, la familia, así que los invitamos a que nos vengan a acompañar aquí en el Cineteatro de Palpalá, la verdad que un cine muy lindo, el mejor de la provincia de Jujuy, lo puedo decir, con mucho orgullo, con mucha emoción. Y bueno, los esperamos en estas dos funciones para este día viernes y sábado, que los vamos a estar esperando. También les cuento que tenemos abierto nuestro bufeto, donde ustedes pueden adquirir diferentes tipos de alimentos, papas fritas, galletas, gaseosas en variedad de marcas. Y bueno, también tenemos el Val de Pochoclero, también muy lindo, para que compren uno para compartir junto a toda la familia. Así que bueno, los esperamos este fin de semana, viernes y sábado. Le pedimos a todos que respeten el distanciamiento social, tanto en el ingreso del cine, cuando hagan la compra en el bufet, y luego en la sala, en la ubicación.